el sistema de emisoras atalaya presenta su programa el personaje de los viernes bajo la conducción del ingeniero andrés mendoza paladines anécdotas recuerdos y vivencias especiales esto es el personaje de los viernes por los 680 kilohertz de atalaya una potencia en radio bienvenidos hola amigos del personaje del viernes estamos en este fin de semana en el cual se inicia además la semana mayor el domingo de ramos para tener un invitado muy especial a quien hemos tenido la fortuna de conversar hace pocos días en nuestro programa punto de vista también ha sido entrevistado por otros colegas y medios colegas de aquí del país emisoras de radio y también medios televisión como es abraham levy abraham levy es una figura muy conocida en el perú y la región por su vinculación mediática y empresarial con el tema de el tiempo el clima y la gestión también en otro aspecto de qué recursos hídricos que es tan importante por muchos años a abraham levy se lo conocía como el hombre del tiempo en el perú y hoy le pregunto a abraham sigue siendo el hombre del tiempo o eso con esto de las redes sociales las apps las pues que aparece a q weather le aparece a uno en diferentes cosas weather channel etc etc ha cambiado muy buenas tardes buenas tardes y gracias por la oportunidad de compartir unos unos minutos para charlar bueno yo entré un día radioprogramas del perú en el año 98 99 no recuerdo exactamente en qué año fue hace 23 años fenómeno del niño radioprogramas del perú es la cadena radial más importante del perú de lejos sin duda y y me llamó un bueno nos reunimos ahí con las personas encargadas y me dijo en adelante tú no te llamas más abraham tú te vas a llamar el hombre del tiempo y hasta el día de hoy me ven por ahí ahí ve el hombre del tiempo obviamente han pasado varios años desde entonces un cuarto de siglo es una locura como pasa el tiempo y un cuarto de siglo y en ese tiempo he hecho muchas cosas a raíz de mi de haber introducido en el perú en el año 1997 un segmento de presentación del tiempo en televisión de la misma tecnología de la misma tecnología que usted ve en a q weather por ejemplo por citar la misma tecnología esa misma la compramos para américa televisión la más grande cadena de televisión del perú y teníamos un programita un micro programa dentro de los noticieros de américa televisión eso eso fue una novedad en la televisión peruana y la en la televisión de entonces cuando solamente había televisión y en el canal creo que habían dos cuentas de correo una toda para el área de prensa y algunas para el área administrativa y eso era todo entonces la televisión era todo era tan todo que el noticiero de las 8 de la noche del horario estelar digamos donde yo tenía una de las emisiones diarias hacía pues en esa época 28 30 puntos de rating eso era una locura significa que 30% de los televisores del perú están encendidos altísimo altísimo entonces ese ese fenómeno en la circunstancia en el que estamos viviendo o que estábamos viviendo de una alteración climática mayúscula produce lo que se lo que se llama pues fama instantánea fama instantánea sales a la calle te conoce eso tiene sus pros y tiene sus contras cuáles son cuáles son los pros y los contras sobre todo los contras porque la gente dice desde un punto de vista personal y de crecimiento el hacerte conocido tiene un efecto externo como de duda ventajas privilegios etcétera pero tienes que manejarlo en tu mente ¿no? entonces porque toda gloria es pasajera ¿no? entonces uno tiene que tener la madurez de entender de que así como hay días buenos que hay días malos hay momentos buenos y hay momentos malos entonces no siempre vas a estar en la cresta de la hora no siempre va a dudar el fenómeno del niño y yo sabía que era un ciclo determinado es un ciclo que en televisión duró 3-4 años y se agotó ese ciclo ¿no? en la radio no se agotó porque es otra cobertura muchos años estuve haciendo y paralelamente empecé a dar algunos pasos espacios en el mundo empresarial vinculado a la meteorología y sobre todo a la hidrología al estudio de la cantidad y oportunidad en la que hay determinada cantidad de agua en un lugar Perú es un país por ejemplo que como Ecuador tiene una gran extensión una gran parte de su producción hidroeléctrica ¿no? claro muy alto yo fundé yo fundé una empresa que se dedica a hacer los estudios para hidroeléctricos y me asocié con una hidroeléctrica o una empresa de generación hidroeléctrica que justamente opera en Ecuador así ¿no? un consorcio industrial que se llama UNASEM 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 que produce cemento con una fábrica de cemento al lado de Quito acá tienen también un negocio de cemento muy grande y tienen un brazo energético ¿pero no es el grupo Gloria? no, ese es otro no, ese es otro porque acá ellos compraron también una planta de cemento pero yo te estoy hablando de una que le compraron a un grupo francés en una planta cerca de ah sí sí, sí, sí al grupo francés La Farge esa la compró Unión Andina de Cementeras y esa es una empresa grande y nosotros hemos venido durante estos últimos años haciendo eso ¿no? ahora yo tengo otras actividades porque a mí me gusta hacer a mí me gusta trabajar y me gusta hacer negocios en fin, ya no voy a entrar en mucho detalle pero veo que claro que eres muy activo he hecho un fondo de inversión compramos tierras las irrigamos Perú tiene una extraordinaria capacidad para crecimiento de negocios por ejemplo en la agroindustria Perú es una potencia agroexportadora de primer orden en Perú hace 6 o 7 años usted no conocía lo que era un un blueberry un arándano arándano Perú es la primera es el primer exportador de arándanos hoy en el mundo es el segundo no había hace 6 años no había ni uno o 7 años no sé y la palta igual Perú no producía paltas de exportación la palta gas y ahora somos el segundo país exportador de paltas en el mundo y uva de mesa cuando yo empecé porque asesorábamos empresas agroindustriales Perú producía la veinteava parte de uvas que producía Chile hoy Perú produce más uvas que Chile entonces volcado a la ideología al conocimiento de la ideología con todas las personas que trabajan conmigo buscamos terrenos les conseguimos agua los habilitamos hemos creado un fondo de inversión etcétera 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 he tenido la suerte de que me ha ido bien y vuelvo al inicio de su pregunta ajá el hombre el tío sirve la fama si la sabes llevar ok y si sabes importante reconocer las limitaciones de uno la suerte que he tenido yo porque soy una persona muy afortunada primero de de los padres que he tenido yo y las personas con las que he trabajado toda mi vida y yo he aprendido mucho de esas personas ¿no? y y yo trabajo con las mismas personas hace muchos años la persona que trabajaba conmigo apoyándome en la televisión en el año 99 sigue trabajando conmigo en la parte de hidrología produciendo pronósticos ah pero qué maravilla o sea bonita historia bonita historia y bueno tiene también sus desventajas ¿no? uno a veces quiere su privacidad quiere sus cosas ¿no? entonces este y está sujeto al escrutinio público y el escrutinio público es implacable implacable si usted está en una red yo tengo en twitter ciento casi ciento doventa mil seguidos eso estaba viendo casi ciento o sea es casi doscientos mil pero es implacable es implacable las redes son sanguinarias si tú no desarrollas una piel que esté dispuesta a tolerar insultos difamaciones y esto no te dediques a ni ni o ponte con un pseudónimo y entérate de lo que pasa pero hoy en el año dos mil veintitrés a diferencia de mil novecientos noventa y ocho cuando empecé en la televisión y en la radio las redes y las son mucho más fluidas e inmediatas en informar claro estaba en un programa de los programas importantes dominicales en el Perú que son los domingos en la noche que eran el horario de los programas políticos en el Perú e informativos ¿no? entonces me reuní con el director de prensa de Panamericana Televisión entonces y me dice que era director en América hace muchos años porque en este en este en este ambiente los que saben son pocos y van van rotando y me decía Abraham yo le doy entre tres y cinco años más de vida al negocio al negocio de la televisión abierta ¿no? tres años tres o cuatro años tres y cinco años un punto de vista que yo comparto no quiere decir que en tres y cinco años no van a ver canales de señores no solamente que ya la competencia que está estableciendo el streaming y uno ve el rating en tiempo real en los niveles socioeconómicos A, B que son los que tienen mayor capacidad de compra que ven los avisos etcétera 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 frente a esta potencia que es el streaming ¿no? que es Netflix que es Disney que es HBO que es que es lo que viene en YouTube que es y que es todo lo que va a seguir viniendo ¿no? es una revolución estamos inmersos en la revolución y lo que yo siempre me cuestiono es estoy yo y la persona que está trabajando conmigo avanzando evolucionando a la misma velocidad que está evolucionando la tecnología porque las cosas que hacemos tienen que estar vinculadas a la tecnología y a la modernidad a mí a mí me interesa por igual que me escuche y que me lea alguien que es de mi generación como los muchachos que tienen 20 o 25 años que recién están ingresando al mundo de la información a través de las redes ¿no? así es las dos los dos grupos en el Perú había una emisora radio Atalaya no sé si estaba vinculada a la no 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 yo estuve algunas veces en Lima y era una emisora evangélica ya pero no pero al inicio cuando yo era niño era era musical ah mira era musical porque la Atalaya es una palabra muy bíblica ¿no? la cima donde no en el Perú se conoce como Atalaya al punto de vigilancia correcto donde se construían torriones o o o digamos estructuras para observación por parte de los incas ¿no? en las cimas de las montañas ah mira es más acá tenemos un cuadro muy bonito de un pintor ecuatoriano que se llama Mideros y se llama El Atalaya y es uno de estos eh eh vigías incas que están ahí eh es increíble todo lo que hermana Perú y Ecuador ¿no? increíble es increíble qué error son las fronteras son 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 errores históricos errores históricos van a quedar en desuso más temprano más temprano que tarde ahora Abraham eh una pregunta en el caso de el tiempo eh cobra tú nos explicas algo que es muy cierto cobra muchísima importancia cuando hay un evento eh climatológico como en el fenómeno del niño me imagino que en otros lugares cuando hay un huracán ¿no? me imagino me ha tocado estar eh uno el huracán se vuelve todo el mundo ve el tiempo es que es que el el mercado las noticias son son un mercado más ¿no es cierto? yo como individuo tú como individuo nuestros amigos que nos están viendo o escuchando como individuos consumimos información entonces hay hay un espacio para información deportiva hay un espacio para información política y cuando estamos en el mundial todo es fútbol y nada más que la tri la tri pero cuando estamos en el niño y nos levanta a las 3 de la mañana unos relancos truenos terribles y está lloviendo fuerte entonces nos 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 alerta más la información climática yo lo tengo muy claro y lo veo o sea cuando hay un evento mira hace unos años este hubo un destello luminoso que se vio desde Lima en el cielo en la noche un un meteoro una cosa impresionante con un estello entonces este y yo conseguí un video de una cámara de seguridad al sur de Lima y lo puse mi cuenta creció de Twitter creo que en dos horas cinco mil personas una cosa así hartísimo pero que pensaban que era un ovni no 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 es que el video la información visual es todo ese video tuvo 250 mil vistas se volvió viral en horas el video y así pasa cuando hay pues sismos así pasa y eso es lo triste o sea que a veces estas cosas son dolorosas y para mí yo que que lo hago porque me gusta y porque me gusta informar porque no es mi trabajo le doy horas a esto ahora está lloviendo por ejemplo en Chiclayo en el norte del Perú que no está preparada para lluvias que ya el estado de Lambayeque que ya ayer soportó lluvias yo sé lo mal que la están pasando y voy dando información y la gente angustiada y hasta qué hora va a llover y hay cosas que no podemos responder o hay que aprender a decir hay que aprender a transmitir tranquilidad en el medio de la información y eso lo he aprendido con el tiempo al comienzo cuando veía la fuerza de la capacidad de lo que o el impacto de lo que yo podía decir que podía tener en la opinión pública en determinados momentos o en determinados temas a veces uno y obviamente a mí me ha pasado muchas veces hace declaraciones que no son responsables nos pasa a todos le pasa a un político le pasa a un deportista le pasa al hombre del tiempo le pasa a un médico entonces uno va aprendiendo en base a la experiencia a ser prudente nos pasa a los periodistas en el caso del tiempo los fenómenos son recurrentes el niño es recurrente entonces uno ya sabe algunas cosas entonces en la experiencia por eso hay actividades donde la experiencia es todo yo tenía que hacerme una pequeña intervención me la hice una cosa atómica pero consulté a un médico muy amigo que tiene 80 años y entonces él me dijo por aquí por aquí por acá hay que hacer esto doble chequeado aquí doble chequeado acá ese conocimiento desde los años que tiene un valor muy grande entonces hay actividades por ejemplo en el periodismo también hay periodistas veteranos pues que son que se la saben todas claro ya tienen toda la experiencia entonces saben leer leer la situación así es entonces cuando yo veo una imagen satelital del Perú cosa que vengo viendo diario hace 25 años ya más o menos sé qué patrones van a conducir a qué resultados ¿no? entonces es como el psicólogo o el psiquiatra o el psicoanalista que tiene su paciente sentado ahí al frente que él ya sabe cómo se va a comportar ante un estímulo determinado Pavlov ¿no? es así entonces sirve digamos este esa esa experiencia ese como el buen médico ¿no? como los médicos yo seguiré siendo pues el hombre del tiempo ¿no? aunque me llaman de los noticieros ahora yo ya quiero irme alejando de eso porque toca que otros también lo hagan a mí me encantaría ver en televisión a un muchacho de 30 años con todos esos despliegues para mí fue un esfuerzo muy grande porque tuve que ir yo hablé con el dueño del canal que no me conocía pero era de Chiclayo y me dijo el dueño del canal ¿cuánto va a costar poner esto? 100 mil dólares le pide un número hazlo hijo me dijo yo soy de Chiclayo yo sé lo que es eso y su hijo me preguntó ¿cómo sabe usted que va a llover a fin de año? si era en mayo junio va a llover y me dieron todas las facilidades y me fui a Estados Unidos y me fui a buscar investigadores y me he paseado por todo Estados Unidos y conseguí los equipos conseguí las computadoras conseguí los contactos y seis meses después ya podíamos operar ¿no? así ¿no? pero y esos contactos y esos contactos son más ¿cómo? aparecía colegas periodistas con gente de la academia o la no mira acá acá por ejemplo tengo un libro justo estoy leyendo de un científico social que se llama Michael Glantz Michael Glantz Michael Glantz es un experto en el nivel y yo lo contacté por correo porque encontré su nombre en una página web en el año 98 y le dije yo soy ¿te voy a llamar? sí entonces él quería hablar conmigo y yo quería hablar con él y los dos hablábamos y nadie no nos escuchaba le dije voy a ir a Denver y me fui a buscarlo a Denver directamente y hasta hoy somos amigos y él me dijo mira yo cuando hacía mis prácticas en la universidad o sea en mi doctorado creo que era me fui a estudiar el caso de las pesquerías peruanas después del niño de 1972 donde Perú pasó de producir desembarcar 12 millones de toneladas de anchovete en un año a dos el siguiente que pasó que en el niño del 7273 un evento fuerte la anchoveta se agolpó a la costa y como los pesqueros no tenían piedad barrieron con la anchoveta y el gobierno dejó hacerlo porque los pesqueros para ganar dinero y el gobierno para cobrar sus impuestos nos tomó 15 años para recuperar el recurso hoy sabemos hacerlo gran golpe Glanz me ha llevado a me llevó me acuerdo a una conferencia sobre el niño en el año 98 en Lima estaban todos los gurús del niño venían de todos lados de la NOA de varias instituciones americanas algunos de Australia y de Europa y había que hacer un informe sobre que lo convocaba el 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 gremio pesquero había que hacer un informe septiembre octubre del 97 sobre cómo catalogar el niño si fuerte o muy fuerte y entonces un grupo de personas votó si era fuerte o muy fuerte y ganó fuerte y y y era discrecional entonces Glanz se levanta y dice bueno ahora votemos a ver si la tierra es plana o redonda pues así no se manejan las cosas y me maté de la risa que claro pero que él es director veo en la universidad de Boulder en Colorado y él me llevó a 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 supercomputadora norteamericana la hacen en conjunto varias universidades en el ENCAR, en Boulder, en Colorado ahí conocí a uno ENCAR, ese es el instituto para ¿por qué? porque para hacer las simulaciones climáticas y los pronósticos, yo necesito integrar miles de observaciones que se hacen en simultáneo en todo el mundo y empezar, o sea tengo todo el planeta y voy dibujando en la esfera del planeta cada temperatura cada humedad, cada dirección de viento cada uno de los datos que se recogen en simultáneo, la Organización Meteorológica Mundial es muy eficiente para recolectar la data en un momento determinado a una hora determinada del día de todos los aeropuertos y estaciones meteorológicas globales, y eso alimenta un modelo, ¿no? y ese modelo empieza a simular las condiciones del tiempo corto plazo y del clima a largo plazo ok ese es el fin de la super interesante, ¿no? para eso para eso se hicieron las supercomputadoras hubo una sequía muy fuerte en Brasil y yo conocí a Antonio Divino Moura era presidente del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, del INME lo conocí porque dirigía el centro, uno de los centros de investigación climática más importantes del mundo IRI, en la Universidad de Colombia ¿no? en Nueva York en Nueva York y después nos hicimos amigos le dije te voy a ir a visitar hermano a Brasilia llegué a Brasilia y todo después él vino a Lima que maravilla y me enseñó su supercomputadora y me dijo Abraham aquí hubo una sequía terrible y nos llamó el presidente Fernando Enrique Cardoso y nos dijo ¿qué necesitan? una supercomputadora presidente es lo primero que necesitamos ¿no? ok acá está una NEC valía 12 millones de dólares o 10 millones de dólares no y ocupaba todo un cuarto una habitación esto en la década de los 90 ¿no? a finales de los 90 así es con Fernando Enrique Cardoso Fernando Enrique Cardoso hoy cuando nosotros en la oficina que fundamos en el año 2001 2001 me parece corrimos nuestro primer modelo teníamos una cuatro servidores con siete procesadores y enrique pusimos Enter y salió los resultados demoró 14 días así 14 días 14 días hoy corremos en la oficina en Lima en un servidor potente nuestros propios modelos que son modelos internacionales como esta data y tenemos nuestros resultados en cuestión de pocas horas ¿no? es una maravilla por eso yo te digo el avance ¿en cuánto? ¿en cuántas horas? depende cuánto cuánto estoy pronosticando generalmente hacemos pronósticos a seis días y lo podemos resolver en menos de una hora en algunos casos de 14 días no de locos y la calidad de los resultados ni que te cueste estoy viendo que y antes de ir a la primera pausa que ENCAR yo pensaba que era E-N-C-A-R es N o sea National National Center for Atmospheric Research así ¿no? el Centro Nacional para la Investigación de la Universidad ¿qué? y dice que tiene 50 años ya funcionando este centro pero no los 50 con la supercomputadora eso ha venido después claro ¿y estas supercomputadoras ¿qué tamaño son? o sea es parte de una idea ahora son mucho más compactas ahora son mucho más superpoderosas porque los microprocesadores de ahora son una cosa de locos ¿no? o sea el telescopio espacial el telescopio espacial Hubble ¿no? que tenía un chip fotosensible para capturar la luz de las estrellas el primer chip me parece que lo hizo la Ford Motor Company tenía un array de 4 millones de pixeles 4 millones de pixeles lo tiene ahora pues una cámara barata era era cuando yo hacía mi programa de televisión antes de ir a la pausa todo el show de televisión llegaba en internet en una línea dedicada y pesaba 2 megas 2 megas pues pasa es lo que pesa el meme que le mandas a tu amigo en Whatsapp ¿no? y eso demoraba 2 horas horas y media y eso tenía el Hall yo no sabía que el Hubble ya está libre y eso era lo máximo pues el telescopio el Hubble no te estoy contando lo que demoraba pasar el programa del tiempo porque las animaciones satelital venían desde Boston y demoraban a veces una hora hora y media en pasar 2 megas y ahora 2 megas yo te los pauso en el Whatsapp en un instante increíble en el Whatsapp en un aparatito chiquito vamos a hacer la primera pausa estamos dialogando con Abraham Levy directo desde Lima en el personaje del viernes realmente sorprendido gratamente e impactado por todo esto lo que es la investigación meteorológica y lo que tiene que ver justamente con lo que se dice es no es una predicción pero si es ver como se pronostica el tiempo para los días y meses futuros vamos a hacer una breve pausa y volvemos estamos a través del Facebook Radio Atalaya 680M del Youtube que ustedes se pueden afiliar a nuestro canal Radio Atalaya 75 y lógicamente a través de la radio en 680M ya volvemos gracias muy amables muy amables a todos y todas las que nos siguen a través del personaje del viernes en directo con Abraham Levy quien ha tenido la habilidad de darnos estos minutos para hablar sobre el fenómeno del niño el cambio climático el ciclón Yaku y todo lo que tiene que ver con los fenómenos que afectan a las costas del norte del pacífico acá le decimos el pacífico sur pero digamos el norte del continente de Sudamérica Perú Ecuador Colombia y yo le quiero preguntar quiero preguntar Abraham cuál es la diferencia entre estos conceptos que si todos los tenemos muy confundidos el niño el niño costero y el fenómeno del niño ya vamos al origen a fines del siglo 19 los pescadores del norte del Perú de Piura y de Tumbes ya del norte del Perú cerca a la frontera sur con Ecuador llamaban el niño al advenimiento de aguas cálidas ¿no es cierto? que cambiaban la distribución de recursos hidrobiológicos en determinados años y coincidía con la llegada de la Navidad de la Navidad del Niño Dios entonces se llamaba el Niño este calentamiento de las aguas se llamaba el Niño nosotros también llamamos a la corriente cálida que viene del Golfo de Guayaquil la corriente del Niño ¿no? y la corriente fría que viene desde desde el sur desde el norte de Chile para nosotros y corre toda la costa peruana hasta encontrarse con el Niño la corriente del Niño e irse mar afuera hacia las Galápagos la llamamos la corriente peruana o corriente de Humboldt de Humboldt entonces eso llamábamos nosotros el Niño que producía que llegaba en el verano y producía lluvias inusuales y nuestro desierto porque toda la costa peruana es un desierto interminable ¿no? ese desierto se ponía verde en Piura y llovía de manera descomunal en Piura en Lambayeque a veces hasta en la libertad ¿no? y ciertamente en Túnez en el otro lado del mundo en la época victoriana en el siglo XIX la reina Victoria mandó a a a algunos investigadores del Met Office la oficina de meteorológica todo en Inglaterra es de Foreign Office de Met Office de Met Office así es ¿no? entonces y realmente es un ministerio ¿no? o algo así mandó a la gente del Met Office a la India una de sus más importantes si no la más importante colonia del imperio a averiguar por qué en determinados años porque habían hambrunas habían hambrunas descomunales en India porque India para que el público entienda es un país tropical entonces tiene tres meses de lluvias descomunales que es un encuentro de corrientes cálidas que vienen desde el Mar Arábigo por un lado desde el Índico por el otro lado y eso se llama el monzón de la India ¿no? el monzón de la India que empieza en junio y termina en septiembre debe dar la lluvia necesaria para primero para que los hindúes no se mueran de calor porque en Delhi puede llegar a 50 grados la temperatura y segundo el agua necesaria para la el agua necesaria para las cosechas para alimentar a la gigantesca población de la India de la India más de mil millones de personas entonces un investigador llamado Gilbert Walker británico encontró con el tiempo que las sequías en la India coincidían con unas lecturas de las presiones la fuerza con la que el aire se apoya sobre la superficie que era desigual a todos los años donde no había sequía que había un desbalance de las presiones entre el pacífico occidental estamos hablando de Australia de Indonesia con el pacífico central estamos hablando de Tahiti la Polinesia una oscilación y la llamaron la oscilación del sur porque se medían las presiones en el pacífico sur entonces la oscilación del sur correspondía según determinada péndulo según determinado péndulo a que llueva bien o que llueva mal en la India uno de los pronósticos climáticos más importantes del mundo es el pronóstico del monzón de la India que emite el departamento de meteorología de la India muy bien en el en la segunda mitad del siglo XX un investigador de origen escandinavo encontró no sé si era la inglesa encontró que cuando sucedía la oscilación del sur y faltaba la lluvia en la India en el Perú y en Ecuador llovía bastante con esa cosa que le llaman el niño allá en Perú le llaman el niño entonces lo juntó todo en la oscilación del sur que en inglés es Southern Oscillation S-O con el niño N y llamó a todo el paquete ENSO ENSO en español ENOS el niño oscilación del sur que es una un péndulo que produce años cálidos donde el mar se calienta todo el océano pacífico que es la fase positiva de ENSO que la llamamos el niño nos han secuestrado el nombre del calentamiento de la costa peruana para todo el calentamiento del océano pacífico de todo hasta el lado de toda la zona ecuatorial solo el ecuador pero porque solo el ecuador y no más al norte en Japón porque los sistemas climáticos de ambos de ambos hemisferios son independientes y solo se como la cadena de una bicicleta que mueve los encarnajes no se encuentran en la línea ecuatorial entonces si los vientos en la línea ecuatorial empiezan a cambiar de giro de sentido de dirección en su soplido o se debilitan el agua caliente que normalmente las aguas más cálidas del mundo normalmente están en Indonesia se nos vienen por encima hacia nosotros el nivel del mar para cualquiera de nosotros yo agarro una botella y el agua está en un solo nivel a un solo nivel eso es en la botella pero en el océano no funciona así el nivel del mar es mucho más alto en Indonesia que en la costa de Ecuador y Perú porque aquí golpea alta presión hunde el nivel del mar y ahí las presiones son bajas y levanta el nivel del mar y cuando se levanta el nivel del mar y las presiones son bajas llueve pues en Indonesia hay bal y todos los paraísos tropicales muy bien pero eso eso es todo el tiempo ellos tienen el nivel del mar más alto así es pero cuando viene el niño aumenta la presión en Indonesia baja el nivel del mar manden el agua caliente para nosotros se suprimen las lluvias en Indonesia y empieza a llover fuerte en Ecuador y en el Perú pero ellos no están mirando el calentamiento de la costa peruana de Ecuador miran el calentamiento del centro del Pacífico porque eso afecta el monzón de la India las lluvias en California las lluvias en Japón las lluvias en Australia y están utilizando el término del niño que nosotros también utilizábamos nosotros en el año 2015-16 tuvimos un fenómeno del niño de gran escala igualito al del 9798 en el centro del Pacífico y cuando llegó el verano que es el invierno en Ecuador el verano en el Perú no llovió Perú se preparó estos miles de millones y no llovió sí estábamos todos listos para un mega y no hubo fenómeno ni al año siguiente hubo hubo un niño costero y el Pacífico Central estaba en la fase opuesta la niña enfriamiento entonces hemos decidido llamar el niño costero al calentamiento del mar frente a Perú y Ecuador sin prejuicio de que caliente el resto del océano Pacífico el niño como concepto global y el fenómeno del niño son lo mismo ¿no? todo el Pacífico calentado ahora esto es parte de lo que tenemos que explicarle al público que hemos avanzado en el conocimiento como se ha avanzado durante muchos años y hay que separar niño de niño no todos los niños son iguales como no todas las personas son iguales no todos los impactos son iguales el niño es un fenómeno son diferentes ¿no? eso estoy viendo en tus declaraciones cada uno es diferente súper complejo súper complejo súper complejo súper complejo yo vengo de ICA hace unos días y una empresa agroexportadora había sufrido la llegada de un aluvión que había afectado un número de hectáreas y los agricultores pues los ingenieros fueron a la quebrada a hablar con las personas que vivían ahí y le dijeron que no veían una cosa igual desde el año 1972 72 el fenómeno del niño fuerte que hubo en el 72 claro yo tenía ahí tres años así que no me acuerdo pero sé el niño de Glantz de Glantz Michael Glantz yo justo publiqué un artículo hace una semana diciendo miremos el caso del 72 en nuestra mente está el 98 porque se fue de 25 y el 83 fue hace 30 y tantos años 40 años pero la población joven no se acuerda de eso pero el 83 fue una barbaridad pero el 72 marzo del 72 fue descomunal en lluvias en la zona central del Perú descomunal nunca ni en el 83 82 83 ni en el 97 98 ni en el 2017 tuvimos las lluvias que tuvimos en marzo del 72 y de ahí se calentó todo el Pacífico a partir de la costa de Perú y de Ecuador todo el Pacífico que es lo que se espera que pase ahora y llegaron las lluvias en el 73 y se apagaron en febrero en la mitad de nuestro verano pensábamos que deberían haber durado en la mitad de su verano y se cayeron se cayeron se cayeron lección aprendida tenemos que mirar el pasado y ir acumulando el conocimiento para tratar de entender qué cosa es lo que puede venir mi gran preocupación y es que acentúa mi ignorancia es qué va a pasar si tenemos un nuevo evento del niño con toda esta cosa del cambio climático a mí me llamó mucho la atención el año pasado dos hechos importantes uno la sequía de Europa ver el río Rín sin agua con los restos de los barcos fondeados que aparecían después de 100 años y segundo la sequía en la China ¿no? algunos papers algunos papeles algunos informes ¿pero eso ya es cambio climático o no? no lo sabemos no lo sabemos lo presumimos puede ser también variabilidad climática porque lo que puede pasar algún día va a pasar es parte de la variabilidad climática hay cosas que pueden pasar 90% hay cosas que pueden pasar 1% terminan pasando ¿no? pero hay un hecho ineludible el mar el mar que almacena una gran cantidad de calor está más caliente el aire está más caliente se están derritiendo los polos se están derritiendo los glaciares o sea el nivel del mar se está elevando todo eso en conjunto significa que la Tierra se está calentando en su atmósfera baja en sus primeros 10 kilómetros ¿no? y nuestra atmósfera es una cosa muy pequeña alrededor del planeta entonces ¿por qué se está calentando? porque hemos podido medir la cantidad de dióxido de carbono y de metano que tenemos en la atmósfera y lo hemos medido fíjese usted los rusos que investigaban bastante los soviéticos pero corrige los soviéticos los soviéticos claro una base en el polo sur que se llama la base Boston nadie la conoce y hicieron un taladro para sacar una muestra de hielos de la Antártida de 3.000 metros de espesor y se va estudiando capa por capa 3.000 metros de espesor sí tan profundo por cortes por cortes usted puede investigar 450.000 años del aire de la Tierra ¿por qué? porque quedan atrapadas burbujas en el hielo de aire y uno puede ir encontrando la concentración de CO2 y de metano que son los grandes causantes del efecto invernadero y es así cada 70.000 años sube baja sube baja sube baja sube baja que son los ciclos de glaciación y desglaciación que tiene el planeta que los hemos aprendido a partir de eso y en los últimos años el sube y baja el sube se ha ido como nunca antes evidencia de la de la función antropogénica del cambio climático la presencia del hombre porque ese CO2 y ese metano ¿de dónde viene? empiezan a subir a partir de la primera revolución industrial hecho y todo eso está medido Abraham de que comienza a subir desde la primera revolución usted puede entrar a la serie CO2 del volcán Mauna Loa en Hawái que los gringos los norteamericanos miden en la mitad del volcán más alto del medio del océano donde no hay actividad industrial ¿cuál es la concentración de CO2? y todos los días están los datos allí hay una página web hay una cuenta de Twitter del CO2 global que todos los días se publica fíjate interesante ¿no? y otro hecho que a mí particularmente me llamó la atención ¿se acuerdan ustedes de este megavolcán que reventó en el océano pacífico hace un año en el Perú produjo sí, sí que fue una erupción brutal que produjo ondas de choque uno veía los barómetros de que miden la presión estables y después un pico dos picos tres picos a lo largo de 48 o 78 horas de las vueltas que le dio a la tierra la onda de choque produjo un maretazo un mini tsunami en la costa del Perú ¿no? el día que produjo en el Perú se produjo un derramamiento de petróleo muy grande frente a Lima ¿no? ese mismo día ¿no? entonces hay quienes le imputan la responsabilidad pues al movimiento del mar la cantidad de gases que emitió ese volcán a la atmósfera fue tan grande que la pregunta es ¿le ha agregado algunos componentes más de agua o de otras sustancias a la atmósfera que ha facultado estos extremos climáticos observados en el 2022 como la sequía tremenda en Europa o la China? no lo sabemos pero con el tiempo lo iremos sabiendo no tengo ninguna duda ¿no? no tiene una la verdad es que esto es cuando cuando dicen mientras más aprendo más me doy cuenta que lo ignorante que soy ¿no? sí es es impresionante y debe lo que tú me dices vas entrando en esto y lo complejo que que puedes ser uno ve en las noticias lee las noticias o una entrevista y ya está ahí ¿no? entonces por eso te decía al comienzo cuando te metes en este negocio te comías negocio de darle información una vez me lo dijo el presidente de un banco me dijo ustedes son como nosotros los economistas ¿por qué le digo? porque la primera mitad del año se la pasan prediciendo qué va a pasar en el futuro y la segunda mitad se la pasan explicando por qué esto se produjo lo que te decía que se había producido los ajustes a mitad de año igual somos los economistas ¿no? igual somos los economistas ¿no? entonces este y la gente no sabe todo lo que hay atrás no definitivamente definitivamente piensa que bueno es un tema de computadora por eso yo hablaba al comienzo de esto de las fronteras ¿no? o sea es decir cuando los o sea hay que dejarle el conocimiento y la manifestación y la responsabilidad a los científicos para que ellos nos digan miren va a pasar esto y va a pasar aquello en Estados Unidos los informes mensuales del niño los emite el Centro de Previsión Climática yo he estado participado de algunas discusiones de ellos yo hacía las traducciones al español del boletín mensual de la NOA durante ok así ¿no? sí me los mandaban a Lima un día antes y yo lo traducía y lo publicaban y eso y ellos lo publicaban y eso se iba para todo el mundo porque fui en esta reunión que te dije que tenía en Nueva York y le dije oye si el niño me afecta a Perú a Ecuador a Colombia a Chile oye ponle pues en tu página en la web en español no te cuesta yo te lo hago gratis le di ya vamos a hacerlo en español y a partir de entonces por supuesto que el Servicio Nacional de Meteorología es un escándalo como es posible que el señor Levy tenga que traducir esto que tiene que ver las envidias hicieron un asunto de Estado es decir la miseria de la gente miseria humana yo lo dejé pasar yo lo dejé pasar pero me reconforta saber que 20 años después siguen emitiéndose hoy desde el Centro Nacional del Tiempo desde la Oficina Nacional del Tiempo del National Weather Service desde Puerto Rico ya bien traducido ¿no? porque al comienzo cuando los hicieron no lo traducían bien este informe que es de tanta utilidad para la comunidad no solamente científica sino para los tomadores de decisiones ¿no? esto está en Puerto Rico pero la NOA el National Weather Service tiene una oficina en Puerto Rico claro porque Puerto Rico es un Estado libre asociado asociado pero no sabía yo pensaba que la NOA estaba en California no sé la NOA está en todos los ámbitos hasta en todos el interés del Departamento de Comercio de los Estados Unidos todas las boyas del Pacífico que están dándonos información son de la NOA los modelos que utilizamos para la previsión climática son de la NOA los satélites que están dándonos la información meteorológica de Ecuador y de Perú fueron lanzados por la NASA pero son de la NOA ¿no? la NOA es una institución sumamente respetable muy respetable pero mira o sea que están realmente en todos lados para poder predecir incluso para sus temas de comercio porque el clima y el tiempo y el clima son determinantes para los negocios las actividades sociales en general la seguridad pública de un país determinado y sobre todo una gran potencia como los Estados Unidos es increíble lo que se gasta allá en ciencia perdón corrijo lo que se invierte en ciencia ¿no? y uno lo ve en la época de los huracanes por ejemplo en el Caribe ¿no? hay un huracán que no va a golpear los Estados Unidos que se va a ir hasta Honduras y sale el cazahuracanes a investigar el huracán y son recursos de los contribuyentes norteamericanos y están haciéndolos la información y no importa que Cuba se lleve mal con Estados Unidos también ayudan a los cubanos ¿no? y el satélite que disfrutamos hoy son cada vez los satélites que yo empecé a utilizar para información climática en 1994 y lo que tenemos hoy es pues comparar pues el carro de los picapiedras con un Tesla de última gama Elon Musk así de así de de diferente Olvídate Olvídate Hacemos una breve segunda pausa y volvemos para preguntarle a Abraham Levy también sobre el ciclón Yaku y realmente si a esta altura terminamos el primer trimestre del año ya que hablamos de semestre hace un momento y de los economistas y los meteorólogos si es que a esta altura entrando abril ya este fin de semana se puede predecir o no el asunto lo que se viene en las costas de Perú y Ecuador ya regresamos en un momento amigos del personaje del viernes este programa se transmite hoy a las cinco y media de la tarde hoy viernes mañana a las sábado a las nueve de la mañana y el domingo se repisa a las siete de la mañana ya volvemos muy bien continuamos y llegamos a esta parte culminante del personaje del viernes Abraham Levy el hombre del tiempo conocido empresario del Perú como él mismo nos decía en el área de recursos hídricos lo que tiene que ver como director de en ambiental andina que está pues vinculado con una CEM cementera grande del Perú que está acá en el Ecuador como nos contaba y claro ya lo chequeamos y por otro lado este tema de los recursos hídricos es para los fines de riego y generación de energía hidroeléctrica y también están acá en el Ecuador justamente en aquello ahora vamos a la parte climatológica que veo que no solo es un gran conocedor e investigador sino que lo apasiona el ciclón Yaco influye en las intensas lluvias de la costa norte de Perú y en Ecuador el ciclón ya se acabó así es ya se acabó como así hubo ciclón la gente dice no aquí nunca hay ciclones a ver las aguas estaban tan calientes en aguas tropicales con todo el ambiente Perú Ecuador norte de Perú Ecuador tenía aguas de 28 29 grados y en esas condiciones baja la presión y se forma un centro de baja presión desorganizado tenía características de un ciclón tropical algunas pero era muy desorganizado para eso no era una tormenta tropical ni huracán ni nada de esas cosas pero era un estadio temprano pero produjo algo muy importante una violenta reversión de la circulación del aire frente al norte de Perú y frente al sur de Ecuador Ecuador eso produjo un masivo agoltamiento de aguas cálidas en no solo la superficie del océano sino en las capas superficiales del océano 10 20 30 40 50 algunos sitios más metros de profundidad de aguas muy calientes esas aguas calientes eventualmente van a ir avanzando en dirección de Galápagos y sobre el agua caliente se debilita el aire y el aire el viento los vientos alicios al debilitarse los vientos alicios se acultan en que el agua caliente siga ahí y se va extendiendo y va avanzando el calentamiento del mar y los vientos sobre él siguen debilitándose y se va extendiendo hacia el pacífico occidental y va empezando desde la costa de Ecuador y de Perú un calentamiento progresivo hacia el oeste y genera eso es lo que están prediciendo los modelos climáticos casi en su totalidad un nuevo fenómeno del niño o un evento del niño o un evento cálido como lo queramos llamar en todos los en los próximos meses la NOA advirtió en su informe de marzo el de abril va a venir todavía dentro de varios días que si continuaba y se acentuaba el calentamiento del mar frente a Perú y Ecuador entonces eso podría anticipar el desarrollo de un eventual niño que los modelos están mostrando ha sucedido ese ese calentamiento y esperamos con avidez el próximo informe de la NOA porque el mar caliente por sí solo no faculta el niño tiene que acoplarse con la atmósfera produciendo un debilitamiento de los vientos que soplan de Ecuador hacia Galápagos y de Galápagos mar afuera si ese mar caliente produce ese debilitamiento del viento entonces el acoplamiento y esta por llamarlo de alguna manera retroalimentación positiva empieza a darse y el fenómeno empieza a crecer y el fenómeno va a crecer todo el año 2024 de ser el caso y decae todo el año decae el año siguiente del hemisferio sur en enero febrero esa es la naturaleza de un fenómeno del niño entonces su génesis su madurez y su decadencia y así como tenemos niñas tenemos niños la mitad de nuestras vidas van a ocurrir en niñas o niñas generalmente de débil a moderada magnitud nada nos asegura que este niño va a ser un niño en caso de presentarse extraordinariamente fuerte nada nos lo asegura han habido han habido casos como el año 93 o 94 que la NOA misma dijo lanza advertencia de la posible formación del niño y no se da no se da es difícil es difícil es complejo ¿no? pero ¿y cuándo y cuándo o con cuánto tiempo se puede decir ahora sí va a venir de tal o cual intensidad el calentamiento está avanzando la disipación de la niña se ha dado el enfriamiento del pacífico central ya no existe más pero la atmósfera todavía no está respondiendo al calentamiento del pacífico central en todo el océano y cuando revisamos los modelos yo tengo acá al revisarlos tengo modelo 1 modelo 2 modelo 3 modelo 4 modelo 5 cuando los revisamos y vemos su historia para atrás qué capacidad de predicción tuvieron para por ejemplo pronosticar noviembre o diciembre de un año determinado esa capacidad se vuelve muy alta a partir de mayo y en marzo es muy pobre hay dos tipos de modelos los estadísticos y los dinámicos los dinámicos son los que se corren en estas supercomputadoras que te explicaba incorporan data y van simulando las condiciones de la futura la capacidad de predicción en marzo de un modelo dinámico la confianza es del orden de 40% y de un en marzo y de un estadístico casi 0% saliendo de mayo ambos ya están sobre 50% saliendo de mayo ambos los estadísticos entonces y si todos coinciden como normalmente se da y la data de observaciones te está dando el camino ya tienes mucha más seguridad de poder anticipar que el fenómeno ha empezado y que va a hacer su carrera natural la carrera natural es que termine en el verano siguiente del hemisferio sur pero o sea en el 2024 y aquí solo una puntualización estaba viendo para los que no conocemos y que decíamos no nunca hay ciclones peor huracanes en el pacífico sur que Abraham Levy ha dicho que en el año 1983 se tuvo también un ciclón como Yaku parecido al frente de Tumbes y al sur de Ecuador este terminó convirtiéndose en el huracán Adolf que posteriormente impactó en México así fue ¿no? Sí eso se dio al norte de la línea ecuatorial en el año 83 en mayo del 83 nosotros esperábamos que el fenómeno del niño del 83 termine pues como todos con las últimas lluvias en abril así es entre abril y mayo ingresó otra onda Kelvin ya no voy a entrar a explicar mucho qué es eso pero básicamente una masa de agua submarina muy caliente y golpeó la costa de Perú y Ecuador y volvió a recalentar el mar y el pico de las lluvias se presentó entre abril y mayo en el Perú una cosa de locos en una época en que nunca llueve y se formó tuvimos tres días horrorosos de lluvia en Tumbes asociados a la baja presión que se generó frente a la costa sur de Ecuador que vino después en un disturbio tropical en una depresión tropical en una tormenta tropical y un huracán porque esas son las escalas que tienen estos ciclones tropicales y Acu más al sur debajo de la línea ecuatoriana ecuatorial perdón aparentemente aparentemente es una novedad ¿no? pero estoy seguro que no es una novedad porque nosotros no conocemos de la historia y bueno tenemos claro pero ¿de qué han habido? han habido cuando les digo vayan a mirar las líneas de Nazca estas famosas líneas están trazadas en el desierto que son una maravilla ajá famosas y una de las maravillas del mundo y están sobre grandes avenidas o avalanchas que le llamamos huaicos los huaicos estos activamientos de quebradas fenomenales y uno ve líneas tapadas por huaicos y después otras líneas encima o sea que estos huaicos han sido pues de niños extraordinarios que probablemente se han dado en algún momento del inicio del segundo milenio ¿no? de la era cristiana obviamente pues no hay crónicas no hay nada no hay nada hay evidencias hay evidencias geológicas y los trazos de las líneas de Nazca son un gran digamos elemento que nos ayuda a entender que eso efectivamente ha sucedido ¿no? yo tuve la oportunidad de llegar a unas tumbas precolombinas las tumbas del señor de Cipán en compañía de su descubridor el arqueólogo Walter Alva en un viaje que hicimos con Mickey Glanz con Mickey Glanz pero eso también es el Lambayeque ¿no? sí y nos enseñó el corte el corte del terreno dentro del cual al fondo estaba el el féretro del gran señor de Cipán y nos mostraba unas capas del terreno donde evidentemente habían habían habido grandes grandes lluvias ahí porque eran se notaban eran que eran estrandos de que la tumba la huaca la pirámide se había eventualmente colapsado sobre el terreno ¿no? o sea hay evidencias en el terreno de eventos antiguos ¿no? nosotros en Perú te cuento en el año 1601 tuvimos una explosión de un volcán terrible de Guaynaputina una de las explosiones volcánicas más importantes de Occidente ¿no? este y las crónicas de los clonistas coloniales coloniales daban cuenta de que Arequipa al sur de Perú la segunda ciudad o tercera voy a entrar en esa en ese en esa disputa ahorita de Perú estuvo 22 días oscuras 20 y tantos días oscuras porque la cantidad de ceniza que caía y los ecuatorianos conocen muy bien de qué le estoy le estoy hablando ensombreció el cielo sobre la ciudad y las cenizas hallaron hasta Potosí es un bar equipo hoy día y cuando cuando descalben el terreno para construir una pequeña edificación se cuenta con un estrato de ceniza a un metro de profundidad más o menos que es precisamente los depósitos queda o sea queda eso registrado aparte de lo que quedó escrito por los así hay evidencias de grandes lluvias no es ceniza pero es el material que dejan nosotros tenemos una maravillosa ciudad precolombina en Trujillo al norte de Perú que se llama Chanchan que es toda de adobe gigante pero si los muros tenían 6 o 7 metros hoy tienen un metro ¿por qué? porque las lluvias los han ido carcomiendo 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 y la labor que han hecho lo primero que hicieron los antiólogos al momento de darle valor que es proteger las capas superiores de las paredes para preservar el monumento cosa que se hizo oportunamente antes del niño del 9798 y de los sucesivos niños costeros porque han afectado con precipitaciones ese maravilloso monumento que es una ciudadela completa hecha de adobe de barro pero eso es hallazgo arqueológico es un hallazgo claro está a la vista pero evidentemente los niños la han consumido Tor Heyerdal el famoso Tor Heyerdal de la Contiki la expedición Contiki que se fue con una balsa desde el Callao hasta la Polinesia dedicó muchos años a estudiar las pirámides de Tucumé que es un número de más de 10 pirámides de barro que están cerca a Chiclayo y uno las ve y están completamente erosionadas por efectos de las lluvias y de hecho el imperio Moche que es una cultura precolombina eso es los Mochicas así es los Mochicas probablemente entraron en decadencia eran unos maestros en ofebrería y en metalurgia entraron en decadencia precisamente se aduce por un severo evento del niño que descompuso su orden social y su estructura funcional como 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 comunidad eso afectaba arrasaba estudiar el clima saber anticipar mitigar los riesgos y hacer las cosas bien y prepararnos porque el niño que puede venir y puede venir con fuerza causará mucho daño a Perú y Ecuador a Perú y Ecuador tenemos que aprender a convivir con esto cómo hay maneras de hacerlo básicamente escuchando más a los técnicos y menos a los políticos básicamente es eso y también que los políticos le aumenten el presupuesto a las instituciones que no se metan eso es bastante eso es bastante muchísimas gracias gracias a ustedes por la entrevista la he pasado muy bien muy ameno igualmente un gusto enorme y sobre todo hemos aprendido una gran cantidad y nos quedamos pendientes te vamos a volver a molestar por el mes de mayo para ver cómo va en qué anda en qué anda el niño en qué anda el niño a dónde vas en qué mes de gestación como diríamos mucho gusto gracias y hasta entonces nos vamos a la pausa volvemos en un momento con la programación regular del sistema de emisoras atalaya este es el personaje del viernes Karen del viernes compañera quale un aprieta con la